Un placer a todos, vamos a hacer un numerito bastante suavecito porque este invadero todavía no ha llegado y no se sabe si aparece según tengo entendido creo que cogió otra ruta bueno, ¿qué es lo que dice? Más mañana me iré bien lejos de aquí pero duérprete buscándote a ti es abarramento yo que pagues la botella es abarramento yo para no acordarme de ella si en verdad tú eres mi amigo vámonos a otro lugar si no quieres ver a un hombre de sentimientos llorar tú sabes que yo la quiero con todo mi corazón y se me fue sin motivo y el dolor tiene perdón yo abandone al principio donde vivíamos los dos y es por eso que esa barra a esa barra me doyó para olvidar los recuerdos que sangre hasta me dejó que sangre hasta me dejó que sangre hasta me dejó que sangre, leche, leche, déjeme el hijo de tu sangre vamos a dar una plaza vamos a dar una plaza a los muchachos que tanto se les merecen un aplauso a los franquíes de su joven a esa barra me doyó que fue para ese lado de ella esa barra me doyó para no acordarme de ella si en verdad tú eres mi amigo vámonos a otro lugar si no quieres ver a un hombre de sentimientos llorar Tú sabes que yo la quiero con todo mi corazón Y se me fue sin motivo y esto no tiene perdón Yo abandoné a tu sitio donde vivíamos los dos Y por eso que esa barra, esa barra lo entro yo Y por eso que esa barra me dejó Yo no recuerdo Porque aunque es nueva, porque solamente lo que hace son 40 años Que no la grabé Y dice mi hermanita y yo Yo enamoré a mi hermana que no la conocía Yo enamoré a mi hermana por equivocación Porque ella fue criada en Ponce Puerto Rico Mientras yo me criaba en Brooklyn Nueva York Me cuentan mi abuelita y mi padre y mi madre Que un día se divorciaron sin ninguna razón Y mi hermanita mía se quedó con mi padre Mientras yo con mi madre fui a vivir a New York Pasaron 15 años y volví a Puerto Rico Entonces fue que vino la fatal ocasión Que conocí a mi hermana en un baile que había Sin saber que era hecha le dejaré mi amor Que a mi padre había muerto y nadie imaginaba Que a mi padre había muerto y nadie imaginaba Que fuéramos hermanos y el cariño siguió Preparamos la boda y esa noche en la iglesia Del Estados Unidos mamita regresó Cuando ella vio a mi hermana cuando ella vio a mi hermana Cuando ella vio a mi hermana fue cantando su sorpresa Que gritó el sacerdote no me los casestó Mira que son hermanos, son los dos hijos míos Y contando la historia mamita aquí murió Y ahora mi pobre novia, mejor dicho mi hermana Está en el manito mío porque se enloqueció Y ahora sigo sufriendo porque la quiero tanto Que todavía no creo nada de mi hermana y yo No 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.